muy buena gente que tal están bienvenidos a un nuevo vídeo whisky house el día de hoy vamos a realizar un vídeo un poquito distinto ya no vamos a probar ningún whisky hoy día vamos a revisar cuáles son las mejores opciones que tenemos bueno voy a hablar de mi experiencia acá en chile pero si están viendo desde otro lugar desde otro país también se puede aplicar ciertos criterios vamos a revisar cuáles son los whiskies que se pueden regalar en esta navidad que sean económicos que no sean tampoco los whiskies de entrada ya o sea si a mí me regalan un whisky de entrada yo igual quedo contentísimo si me regalan un Jim Beam de etiqueta blanca si me regalan un Evan Williams yo quedo muy contento igual pero vamos a optar ahí pensar que esa persona la queremos un poquito más y vamos a invertir un pasito más adelante ya no nos vamos a dejar el bolsillo en el regalo pero sí es dar algo que sea bueno que sea agradable y que sea buen regalo y que está buen precio también entonces esa va a ser la dinámica del vídeo de hoy día tengo una selección de seis whiskies en un principio eran cinco pero hace un bueno hace unos días en youtube pero hace un momento probé uno que me parece una muy buena opción también entonces vamos a empezar con el más barato al más caro la idea es estar desde los 20 dólares y no pasar sobre los 40 40 42 dólares no pasar de eso tener ese rango de precio y entonces primero lo ordenamos en el orden de precio desde el más barato al más costoso y luego lo vamos a ordenar en orden de mi preferencia no sé cómo va a salir esto pero ahí lo vamos a intentar entonces vamos a ir con el whisky más barato una opción muy buena los tengo todos acá abajo en el suelo porque no encontré otra forma de ponerlo imagínense esta mesa chiquitita no tengo tantas mesas tengo el escritorio al frente y al lado de esa ese mueble y nada más pero bueno primer whisky Dewars 12 años el más económico de los Dewars no no de los Dewars no hay un Dewars más económico pero es el más económico de nuestra selección porque escogimos Dewars 12 y no otras versiones de 12 años de Blended este es el único Blended que está en la selección ya hay otros que que obviamos porque este es el que más me agrada a mí y yo encuentro que la presentación es muy bonita este es un whisky muy agradable muy agradable en boca muy agradable da mucho en nariz y tiene un precio muy contenido el valor está en que tengo ahí el torpedo 20 mil pesos que son en unos 23 dólares ya son 20 mil pesos chilenos 23 dólares estadounidenses da bastante por ese valor yo encuentro que ese precio es muy adecuado para este whisky podría valer más si si fue valiera 25 mil pesos igual seguiría haciendo un buen precio para este whisky la presentación es bonita como regalo va muy bien y éste viene con una caja esta caja dorada una cajita de cartón dorada que tiene la mostré ya en el vídeo de Dewars tiene las descripciones es un Blended de 12 años uno de los productos de Dewars la verdad es que solamente he probado esto tengo otros pero tiene fama de ser muy bueno muy cotizado la botella como le dije bastante elegante bastante bonita como regalo esa es la primera opción que sigue avanzamos un poquito más en el precio y tenemos el TAMNABULIN double cast un single malt el primer single malt que probamos en el canal y el que he probado yo en la vida este fue el primero que probé es un single malt bastante agradable da mucho nariz da mucho en boca es un sabor muy rico lo que más recuerdo yo de cuando lo probé ese sabor a higos secos sabor a un vino dulce se siente muy poco el alcohol casi nada una pequeña presencia la presentación también es bonita la botella también es agradable a la vista si viene en una caja yo la verdad es que la boté pero ahí voy a tratar de poner ahí una esquinita creo que es la esquina no la esquina de acá voy a tratar de poner ahí el la foto de la caja del TAMNABULIN que es una caja bastante bonita bastante llamativa y va muy bien como regalo valor de este TAMNABULIN acá en chile el precio como estándar es 25 mil pesos pero casi siempre está en oferta entonces es muy probable que lo encontremos al mismo precio que el Dewar es un single malt sin declaración de edad entonces es muy buen whisky tiene un sabor muy rico muy agradable yo no conozco mucho de whisky escoceso de hecho haya probado algunos blends y ahora he estado con el tema del canal he estado probando más y hay algunos que me han sorprendido hay algunos que me han dejado ya de ver un poco pero es muy buena opción como les dije la presentación es bonita la botella es linda la en la caja que viene la vamos a dejar ahí en la imagen también cuesta 25 mil pesos precio estándar que son unos 28 dólares pero a veces llega en oferta de hecho ahora en este momento no sé en el momento que sale el vídeo que presentará pero acá en chile en estos momentos está hasta en 18 mil pesos que son menos de 23 dólares serían unos 22 dólares aproximadamente entonces es muy buena opción es un single malt sin declaración de edad pero la verdad es que este whisky es muy bueno ya saltamos a los 30 mil pesos vamos a empezar con por acá con bullet bullet lo reseñamos también hace un tiempo bullet es un muy buen whisky tiene en 90 proof tiene un aroma muy rico un sabor muy rico es medio especial un poquito picante es un muy buen bourbon viene o sea cuando yo lo compré venía en una caja como tipo regalo con dos tazones que voy a ver si lo encuentro en un momento venía con dos tazones de estos son metálicos es como tipo de esos tazones perder a campar perder al campo y es muy muy bonito como regalo la caja con más los dos de estos a mí ese ese pack me costó 25 mil pesos el año pasado y la verdad es que como regalo va muy bien pero es muy buen whisky también entonces es una muy buena opción no sé si estará ahora yo he visto en un par de lugares esa misma promo ese mismo pack pero el whisky por sí solo está entre los 30 mil pesos y viene en una caja de naranja también lo voy a dejar por ahí por la orilla ya en una caja de naranja muy bonito también como regalo y es un muy buen whisky también por el precio muy buen sabor ya uno de los que me gusta bastante igual y muy buen whisky que sigue que también está dentro de los 30 mil pesos que son 34 dólares se me ha olvidado decirlo en el bullet 30 mil pesos 34 mil dólares el bullet baja mucho más de precio pero en 30 mil pesos uno de mis favoritos este un ganador yo no creo que haya un bourbon que en calidad-precio supere a este este es mi bourbon era mi bourbon favorito hasta que probé otro bourbon que vamos a probar después en el canal probé otro bourbon que se volvió mi favorito pero tiene relación con ésta así que después lo vamos a ver pero este sin duda es uno que siempre tiene que estar en mi casa precio de 30 mil pesos 34 dólares este no viene en caja viene así sin nada pero la calidad-precio el sabor que tiene la intensidad verdad que sí vale la pena un montón este whisky se mete ahí en un envase de esos de vino cierto esos sobres de vino de regalo y quedamos como campeones pero es un muy buen whisky yo creo que como regalo la botella muy linda quizás la presentación de caja sea un punto en contra pero la verdad es que es insignificante con la calidad que ofrece este whisky así que muy buena opción muy buen whisky son 101 proof son 50.5 grados de alcohol es intenso pero dulce rico y el más caro que tenemos en nuestra selección es lo tenemos por acá el good for reserve que está por ahí por 36 mil pesos que son unos 41 dólares la verdad es que muy bueno muy rico no llega a ser mi favorito ya no llega a ser mi favorito pero está dentro de mis favoritos no es tan dulce como el el will tour que el 101 pero sí es amaderado tiene un dulzor tiene una aromas riquísimos también tiene mucha nota a miel de maple es muy muy americano muy bourbon yo creo que este bourbon es el bourbon que es como más redondo en cuanto a lo que ofrece es muy buen bourbon como digo muy amaderado es muy amaderado si a ustedes les gustan las los sabores intensos a madera es un poco especial tiene un dulzor pero contenido no es tan dulce como como les dije como el 101 pero sigue siendo un whisky muy rico muy agradable este en chile que lo venden en una cajita una cajita azul bastante bastante bonita también la voy a poner por acá porque también la boté pero muy buena opción es una botella elegante una botella delgadita elegante con tapón de corcho ya con con tapita de madera ahí todavía tiene el papel ese que viene aquí en el borde es un muy buen bourbon entonces si vale la pena también este entonces ahora lo vamos a ordenar vamos no sé si me caigan todo acá en la mesa no a hacerlo no parece que no va a caer creo que estoy siendo muy ambicioso pero ahí vamos a ver qué tal entonces lo vamos a ordenar en orden de preferencia no sé cómo ordenar los hijos que me gustan menos lo que me gustan hay el dilema yo creo que lo vamos a ordenar con la opción que me gusta menos hasta la que me gusta más lamentablemente los que me gustan menos no es que no me gusten pero de la selección los que pondría como opción más abajo yo creo que sería de guardo se lo vamos a poner desde el final de la que te guarde 12 es un muy buen whisky no me malinterpreten pero yo considero que en el ámbito escocés tamna bullying lo supera un poco y el precio es muy parecido pero no me malinterpreten están son los dos muy buenos whisky por eso están en la selección que acabo de hacer después iría para mi punto de vista glenfiddich el glenfiddich 12 porque yo siento que el glenfiddich en nariz queda un poquito corto versus el tamna bullying pero siento que el glenfiddich en boca es mucho más equilibrado en la nota alcohólica es inexistente es muy agradable ya más agradable no sé si es más agradable pero es más fácil de tomar que el tamna bullying el tamna bullying es muy rico también esto es difícil aquí me cuesta porque yo los pondría los dos por igual o sea en mi opinión personal yo encuentro que los dos son muy buenos inglés después tenemos a bullet que buen whisky la verdad es que los que han visto los vídeos anteriores saben que la verdad es que me gusta más el bourbon entonces si tengo preferencias con por cosas si pongo aquí por ejemplo con un bourbon de entrada supongamos que el jimbing white probablemente el jimbing white esté aquí probablemente si es que lo ponemos aquí ya pero bueno tengo la preferencia por los huevos no nada que hacer al menos hasta ahora y luego iría al wood porque es muy buen whisky muy buen whisky es muy completo la verdad es muy completo pero después yo lo lamento pero para mí el que más me gusta de todos estos es el vuelto que siento lo lamento mucho los demás pero muy buen visto si aquí tenemos una variedad desde la suavidad y de hecho creo que va así desde la suavidad a la intensidad puede que a la gente le sea más agradable el will turkey que es un poco más dulce que el woodford pero el woodford es más amaderado un poquito más seco pero son buenos whisky igual son todos muy buenos whisky porque está los tres bourbon enfrente la verdad es que la calidad precio o sea la relación calidad precio de los bourbon yo lamento decirlo pero acá en chile al menos es mucho mejor que la relación calidad precio de los escoceses para tomar un whisky escoces si hay que pagar mucho más para tomar uno bueno pero estas opciones de whisky escocese los tres que están acá son muy buenas opciones si les gustan los whisky escoceses a un precio económico que sean buenos para regalo y si piensan en un bourbon bueno están los de acá así que eso gente esa es mi selección las opciones que pueden ser buenas para regalo recuerden si no está la opción de optar por un whisky de 20 dólares y puede ser uno de 10 15 dólares como un jimping white o un evan williams perfecto hay ningún problema son buenos whisky igual solamente yo quise llevar un poquito más allá en los pasos cierto porque sean whisky económicos pero no un valor exagerado ni tampoco que fueran los de entrada sino que ver un pasito más allá así que eso gente espero que les haya gustado el vídeo pero que les sirva a aquellos que estén ahí o alguna persona que esté pensando y aunque le regalo a tal persona que a lo mejor sirva un poco la opinión y si tiene algo que comentar hagan los comentarios encantado y de responderle así que eso gente yo creo que estas son buenas opciones para navidad son buenas opciones para regalo ahí cada uno después verá cuáles son por cuáles se inclinan más como les dije yo estos son los que si yo tuviera que regalar alguno me iría por esta selección y buscaría alguno de ellos y vería también el perfil de la persona si la persona le gustan más los escoceses no o sea descartaría los bourbon cierto o si las personas más de whisky americano o una persona que le gusta jack daniel cierto y dice ahora quiero regalarle algo distinto que no sea jack daniel y que sea mejor para que no vamos a decir así toma un bourbon que a lo mejor nunca haya probado y que deje bien parados así que eso gente esa es la selección están ordenados la primera parte por precio y después por apreciación personal así que ahí ustedes decidan cuál puede ser el mejor regalo y si tienen alguno ahí alguna carta bajo la manga y la pueden poner los comentarios decir mira este también es buena opción para regalos también la tomamos así que eso gente espero que les guste el vídeo espero que haya sido un momento agradable no olviden suscribirse no olviden comentar activar la campanita y darle me gusta compartir ahí el contenido y nos vemos la próxima con un nuevo vídeo hasta pronto no